Si nosotros realmente en el gas lo pudiéramos medir con un número cualquiera, 120. De 120, 25 van a la parte urbana normalmente. El resto se usa para la generación de energía y para las industrias. Cuando baja la temperatura, como baja en estos tiempos, la parte urbana crece de 25 a 80. Y se empieza a generar un problema que no hay ni para las industrias, ni la generación de energía no la van a cortar nunca. Entonces, ¿qué hacen? Se cortan las industrias. Esto no es una casualidad, esto es un dato de la realidad. Después podemos discutir cómo los nabos que nos dirigen nos metieron en este problema. Pero el problema está. Y el problema va a necesitar 5 o 6 años para reformarse. Entonces las quejas a veces están de más. Sí, pasa esto. ¿Un industrial qué debe hacer? Un industrial debe hacer que su empresa funcione lo mejor posible. ¿Qué hacen? Coincidir las paradas de planta con los tiempos en que probablemente corten el gas. Y eso es lo que se está haciendo. Nos falta gas. Y te vuelvo a repetir, después podemos discutir por qué nos falta. Ese es otro tema. Pero nosotros somos un país que no tiene gas. Cada 4 días abordo un buque metanero. Nosotros escuchamos las cosas y no asociamos una cosa con la otra. No tenemos gas. Antes el gas era exclusivamente el que sustentaba la matriz de calefacción. Ahora encima de eso la gente se ha corrido. La calefacción se realiza por fluido eléctrico. Entonces la generación mucho menos se puede cortar en invierno. Entonces estamos en un brete serio energético. Cuando dicen que hay un problema energético es esto. Nosotros escuchamos las cosas y apagamos el televisor. Y creyendo que el problema anda por ahí, que no nos atañe. Esto es lo que tenemos nosotros. Estamos gastando 29.000 millones en el tema de los subsidios energéticos y las cosas que hay. Acá hay que tomar un plan y salir. Esto se agrava. Si vos vas a mirar como solución, esto es una cosa muy chiquita comparado con lo que el país necesita. Acá hay que tener que haber una política más coherente. Acá hay muchos que aboatar y muchas cosas a hacer. Acá se habla mucho y se hace poquito. Nosotros cada vez, o sea, hemos pasado a ser un país exportador de gas no hace mucho, a un país dependiente del gas más caro, que es el gas que se desembarca acá en Ingenier Uruguay. Entonces uno ve que no hay coherencia en este tipo de política y que la terminamos pagando todos. O sea, en algún momento alguien va a tener que apretar el cinturón y decir, señores, por dos años la plata que está acá tenemos que hacer un esfuerzo y trasladarla acá. No sé de qué manera. Pero nosotros vamos a tener que hacer un esfuerzo para salir de esto. Esto es un brete como cuando vos tenés una deuda en tu casa y decir, señores, durante dos años, a pan y agua, hasta que salgamos. Entonces uno ve un horizonte definido. La gente no es ajena a los esfuerzos. La gente vive forzándose. Y el hecho de decirle la verdad y decirle, señores, durante un tiempo vamos a tener que estar bajo estas condiciones para que no nos pase esto, y la gente lo entendería. Lo que pasa es que no dicen nada. La gente no sabe ni para dónde va ni para dónde viene. Entonces empiezan a hacer maniobras de este tipo y diciendo, no hay crisis energética. Pero no hay crisis energética. Fijando que...